cómo crear un proyecto y utilizar algunas de las funciones básicas de OpenRefine. OpenRefine es una herramienta de código abierto, de fácil instalación, configuración y uso, que le permite a los funcionarios y a las entidades públicas identificar y mejorar la calidad de sus datos que gestionan en su quehacer diario. Para poder descargar OpenRefine nos dirigiremos a la página oficial de ellos. Daremos clic donde dice Windows Kit, nos aparecerá una ventana y le damos guardar. Es recomendable guardar los archivos en la carpeta de descargas. El tiempo de descarga del archivo dependerá de la velocidad de nuestro internet. Una vez descargado el OpenRefine nos dirigiremos a la página oficial de Java. Daremos clic donde dice Descarga Gratuita de Java. Enseguida le damos clic al botón que dice Aceptar e Iniciar Descarga Gratuita. Nos aparecerá nuevamente la ventana para guardar el archivo. Una vez descargado Java nos dirigiremos ahora a la página de Dropbox. Para descargar el archivo que contiene la base de datos que utilizaremos en este tutorial. Una vez descargado todos los archivos que necesitamos nos dirigiremos a nuestra carpeta de descargas e iniciaremos la instalación. Vamos a instalar Java dándole clic derecho Ejecutar como administrador. Nos hará aparecer esta ventana y le damos Sí. Nos aparecerá esta ventana la cual nos dará las indicaciones del software que descargamos y le damos Instalar. Esperamos a que se descargue el instalador. Puede que tome algunos minutos. Este es el proceso de instalación de Java. Nos aparecerá una ventana que dice que hemos instalado correctamente Java y le damos en el botón Cerrar. Luego vamos a proceder a descomprimir los archivos de OpenRefine. Para ello nos vamos al archivo comprimido, clic derecho, Extraer aquí. Esperamos a que se descomprima el archivo el cual nos creará una carpeta que se llama OpenRefine 3.2. Ingresamos a la carpeta, buscamos el archivo que se llama OpenRefine.exe, damos clic derecho, Ejecutar como administrador. Nuevamente le damos Sí y nos saldrá esta ventana negra. Esperamos a que termine el proceso y automáticamente se nos abrirá el navegador con OpenRefine. Hacemos clic donde dice Elegir archivos y escogemos el que dice Listado de entidades. Luego damos clic en Next. Al cargar el archivo se nos genera una vista previa del proyecto, en el cual podemos cambiar el nombre y crear un nuevo proyecto. Para ello vamos a dirigirnos a la parte superior derecha, vamos a cambiar el nombre y le ponemos Listado o Prueba. Y damos clic donde dice Create Project. Y luego damos clic donde dice Create Project. Una de las funciones que ofrece OpenRefine es el de las facetas, la cual permite echar un vistazo general e inspeccionar los diferentes valores de los datos que contiene cada columna. Para ello, vamos a dirigirnos a la columna que dice Orden. Hacemos clic en el triángulo, luego vamos a donde dice Facet, Text Facet. Y vemos como en la parte izquierda se nos genera la información que contiene la columna Orden. En este caso, la columna Orden almacena seis tipos de opciones. Y debería contener tan solo dos opciones, Nacional o Territorial, que representan el tipo de orden de una entidad. Para editar los nombres, vamos a dirigir el cursor sobre el nombre que queremos editar. Damos clic en Edit. Y se nos generará una pequeña ventana, la cual podemos renombrar. Como observamos, las facetas que tienen el mismo nombre se combinan. Otra de las funciones de OpenRefine es el poder dividir las columnas. Para el ejemplo, nos vamos a dirigir a la columna que dice Departamento. Damos clic en el triángulo. Nos dirigimos a Edit Column. Y luego, damos clic en Split into Several Columns. Enseguida se nos abre esta pequeña ventana y en el apartado separador vamos a poner un guión. Y luego damos OK. Finalmente, podemos ver como la columna de departamento se ha dividido en dos. En una columna contiene los departamentos y en otra columna contiene los municipios. Para poder cambiar el nombre de una columna, vamos a dirigirnos al triángulo. Luego, Edit Column. Y enseguida, damos clic donde dice Rename this Column. Nos aparecerá esta ventana, la cual nos permite modificar el nombre. En este caso, vamos a poner Departamento. Y damos a Aceptar. Otra de las funciones muy útiles de OpenRefine es la transformación de datos que contiene cada columna. Para ello, vamos a darle clic al triángulo. Edit Cells. Common Transformations. Y nos vamos a ir al apartado que dice To Upper Case. Como vemos, los departamentos que estaban en minúscula cambiaron a mayúscula. Esperamos que este mini tutorial se dé utilidad. Sigue avanzando en el gran premio de la transformación digital de máxima velocidad. Participando en el reto de toma de decisiones basadas en datos.